Vamos a llevar a ustedes a continuación Ah, no sé si soy viejo, si soy viejo Recuerda que tú no... Bien amigos, vamos al encuentro que brinda Capito del Sport Promocions Este encuentro será entre Crazy Luke Graham y Johnny Rivera Ahí está el Loco Graham tomando acción rápidamente contra el Orgullo de Mayagüez, Johnny Rivera Ahí está el castigo por parte de Crazy Luke Graham contra Johnny Rivera Ahí está el candado a la cabeza de Johnny Rivera por parte de Crazy Luke Graham Ahí se le escapó rápidamente Johnny Rivera a Loco Graham Ahí está en el centro del cuadrilátero El agarre entre Loco Graham y Johnny Rivera Javitrando el encuentro el martillo Tomás Marín Ahí va la lona Johnny Rivera llevado allí por parte de Loco Graham En la lona tenemos amigos a Johnny Rivera Con ventaja a Crazy Luke Graham Ahí está en dificultades Johnny Rivera frente a Loco Graham Ahí poniéndose en pie lentamente, ¿no? Vuelve a poner las rodillas en lona Johnny Rivera Ahí se va levantando lentamente Se pone en pie finalmente Ahí está la patada al estómago Todavía sigue el torniquete a brazo izquierdo de Johnny Rivera por parte de Loco Graham Ahí una patada por debajo del hombro Otra patada al costado por parte de Loco Graham contra Johnny Rivera Tratando de quebrar la muñeca izquierda de Johnny Rivera Tratando de quebrar la muñeca izquierda de Johnny Rivera El Loco Graham Sigue en dificultades Johnny Rivera Ahí está Johnny Rivera No ha podido lucirse todavía ya que no le ha brindado la oportunidad el Loco Graham Lo tiene prácticamente inmovilizado desde que sonó la campana Dominio casi absoluto hasta el momento por parte de Loco Graham Sobre Johnny Rivera Ahí va Candado brazo izquierdo Se le escapa ahora por fin Johnny Rivera al Loco Graham A las cuerdas va a refugiarse Loco Graham Y tiene que soltarlo Johnny Rivera Tiempo para descansar la muñeca Que estuvo desde el principio del encuentro Aprisionada por parte de Loco Graham El hábito le llama la atención de Loco Graham Ahí este Intentó ir tras Johnny Rivera Pero ese se le fue por la espalda Y lo bloqueó Vuelve a refugiarse en las cuerdas Crazy Luce Graham Johnny Rivera versus Crazy Luce Graham Ahí está la llave de martillo contra Graham Por parte de Johnny Rivera Ahí lo está Está balando por la truza A Johnny Rivera Lo impulsa el Loco Graham A Johnny Rivera Lo tiene en el aire Vamos a ver Qué hace con él Lo ha cargado Totalmente El Loco Graham A Johnny Rivera Vamos a ver qué hace con él Está pensando qué hacer Vamos a ver Wouch Contra las cuerdas superiores Lo lanzó Graham A Johnny Rivera Y ahora lo patea en el estómago Mientras le está guindando de las cuerdas Ahí van las patadas al pecho Por parte del Loco Graham El hábito le cuenta para que Descontinúe el ataque Contra Johnny Rivera en las cuerdas Lance de esquina Contra Johnny Rivera Por parte de Crazy Luce Graham Ahí va el rodillazo Al estómago de Johnny Rivera Por parte de Graham Mándalo por el pelo Y el codazo en el centro de la espalda Contra Johnny Rivera Ahí lanza Johnny un derechazo Lanza un puntapié al estómago Contra Graham Otro puntapié Ahí le ala la barba A Graham Se enfurece Johnny Rivera Y ahí está Johnny midiendo a Graham Vamos a ver Ahí va Otro puntapié contra Graham Por parte de Johnny Rivera Golpe en la cabeza Ahí tomado por el brazo izquierdo Viene el saque de cuerda Contra Graham Golpe al estómago Lo columpió en el aire Johnny Rivera Al Loco Graham Ahí el castillo contra Graham En la esquina del Coteatro Las patadas Por parte del orgullo Mayagüezano Ahí se puso en pie Rápidamente Graham Ahí va puntapié Contra Johnny Rivera Se fue de espaldas a la lona Viene Graham contra Johnny Ahí lo está levantando en peso Vuelve contra Johnny Y no contra las cuerdas Una contracuerda Que aplicó Graham Contra Johnny Rivera La segunda contracuerda En el encuentro Durante en peso Y ahí está la quebradora De cintura Cae tras él Buscando la victoria Conteo de uno Conteo de dos Y conteo de tres Se acabó el encuentro Mi amigo La victoria Para el Loco Graham La derrota Para Johnny Rivera Para el Loco Graham